Acúfenos o tinnitus. ¿Qué pasa en el cuerpo de las personas que los padecen? Nosotros tenemos aquí el pabellón auditivo, también conocido entre sus vecinos como la oreja. Pintamos aquí una oreja con el trago y todas estas cosillas. Esta es la entrada, el conducto auditivo externo, que acaba en el tímpano. Ese tímpano que ustedes saben que tienen, pero que normalmente no ven, salvo que metan cosas por la oreja que no es recomendable. Por aquí tienen una cadena de huesecillos que no voy a detallar y luego aquí les entra para un órgano que se llama la cóclea, del cual ya sale un cable que acaba yendo al cerebro. Ese cerebrillo tan guapo que pinto yo normalmente y concretamente aquí un área de la zona temporal, que es el área de las neuronas que se encargan de recibir lo que oímos. Pues imagínense ustedes que yo toco el tambor por aquí fuera, entra el sonido, sigue entrando, pega en el tímpano, se transmite por la cadena de huesecillos, esto lo convierte en un estímulo eléctrico y acaba en el cerebro. Bien, pues eso nos puede pasar cuando hay estímulo. Estamos hablando de los acúfenos o del tinnitus periférico, el que nos viene de alguna alteración aquí a nivel de frontera entre oído externo o oído medio, o sobre todo el que nos viene por alteraciones de los líquidos dentro de la cóclea. Ese es el problema si lo tenemos periférico, pero a veces eso está de concurso y no tenemos problema en el oído y estamos oyendo ese mar constante, ese pitido constante. ¿Por qué? Porque el problema puede estar aquí, puede estar en las neuronas que reciben ese tipo de estímulos que creen que los están recibiendo y no los están recibiendo. Por lo tanto tenemos un problema, todo auditivamente está normal y tenemos ese síntoma. Si le ha gustado el contenido de este vídeo que acaba de ver, seguro que este otro vídeo también le interesa. No olvides suscribirse al canal y activar los avisos.